Sabías que va a suceder Lo que sucede hoy Y te quedaste en tu rincón Sin escucharme Me di la vuelta en el arche Quién sabe a dónde Y por las calles me sentí Tan solo Y me perdí de pareja Buscando alguien Estaba en el reto De todas mis cosas Y luego me abrazó Y luego me besó Y luego nos pedimos Y fuimos en la noche Y fuimos dos Sabías que iba a suceder Esto que sucede hoy Y nunca te escuché decir Ni te quiero Y sin embargo esa mujer Me dijo tanto Que de repente me oí De ti Y me perdí en la azul de su mirada Por la noche de mi corazón Por la noche de mi corazón Con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos amanecer las estrellas Y luego 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 amanecer las estrellas ¡Gracias!